Sube la pierna derecha, Panchito. Más adelante. Eso, muy bien. Muy bien. Sigue pasando. Sigue pasando que tiene... Si lo plantas, tiene... Bien. Sigue, Panchito, que va muy bien. Muy bien. Un gancho primero. Eso, baja esa pierna, Panchito. Abraza cabeza, abraza cabeza. La roya ya la bajaste. Muy bien. Tranquilo, no te apures que estás bien. Tú estás bien. No cambies puntos por ventaja, Panchito. Vamos. Venga, Mauri. Acá está segura. Vamos, Toño. No fue en la caja. ¿Tú traes ahora, Mauri? Sí. Vamos, Toño. Vamos, Toño. Tranquilidad, Panchito. Tranquilidad, que estás en casa. Pesa bien. Pesa bien. Pesa bien. Trata de ir acomodando tu pierna izquierda. Excelente. Eso, pesa, pesa bien. Mete bien el hombro. Mete más hombro. Mete más hombro. Ahí apuras, ahí apuras, ahí apuras, ahí apuras, ahí apuras, ahí apuras. Cadera, 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 cadera. ¡Me lo pase, Toño! Eso, eso. La cabeza. Excelente. La cabeza. Sigue, sigue pesando en la cabeza. Vamos, Toño, que lo pase, que lo pase. Pesa, 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 pesa. Pesa que lo tienes, te lo van a dar. 3-0, Panchito, 3-0. Panchito, excelente, excelente. 4-0, Panchito, 7-0, Panchito, 7-0. 4-0, Panchito, 7-0, Panchito, 7-0, Panchito, 7-0. Ay, ay, ay. Excelente, Panchito, te quedan 2 minutos 30, va ganando 3-0. 5-0, Panchito, 7-0, Panchito, 7-0. 5-0, Panchito, 7-0, Panchito, 7-0. ¡Dale, Toño! ¡Dale, Toño! ¡Dale, Toño, Toño! Panchito, 2 minutos. Cierra, cierra con el pie de su cabeza, Panchito. Para que no pueda subir. Panchito, pie derecho sobre su cabeza. ¡Dale, Toño! ¡Dale, Toño! Cuida el brazo, cuida el brazo, cuida el brazo. Bien, Panchito. Bien, excelente. ¡No, no, no! ¡No, no!